Luzo de la tierra y el amo de tus nombres Además de protagonizar un video viral, un perrito se ha robado el corazón de internautas con sus travesuras, pues irrumpió en una misa para robarse el pan de la Eucaristía. El video que ya suma millones de reproducciones en redes sociales, muestra a Alcán dirigirse al altar en plena ceremonia religiosa para tomar el pan y acto seguido huir con él. Tal como se aprecia en las imágenes, los participantes de la ceremonia, el padre y los monaguillos, parecen no percatarse de la presencia del perro. Pero más allá de causar molestias, el animal ha conseguido cautivar a millones de internautas con sus acciones.